Para recordar la valentía de 77 soldados del ejército de Chile, quienes en inferioridad numérica resistieron heroicamente un 9 de julio el combate de la Concepción, este sábado en Valparaíso se realizó el tradicional juramento a la bandera de los soldados concritos del regimiento Maipo de Playa Ancha. Decenas de soldados que a través del servicio militar entregan un año de su juventud al ejército juraron frente a la bandera defender al país con su vida si fuese necesario. El intendente regional Raúl Celis destacó el trabajo del ejército en la región por su participación en la contención de incendios forestales, como también su colaboración en el último temporal, entre otras emergencias. El ejército de Chile, además el regimiento Maipo, en particular en la zona, cumple labores que han sido de beneficio para toda la comunidad. En el último tiempo, de hecho, nos colaboraron durante el verano en la contención de los incendios forestales. También nos colaboraron respecto de, en el último temporal, en solucionar los problemas que se produjeron en la población elemental en Playa Ancha. También nos colaboraron en el retiro de los restos de material que se trajo desde Juan Fernández y desde la isla de Pascua al continente. De manera que la colaboración del regimiento Maipo hacia la comunidad de la región de Valparaíso y particularmente a la comuna de Valparaíso es una colaboración permanente. Por su parte, el comandante del regimiento, Coronel Rodrigo Urrutia, destacó el compromiso del contingente frente a la comunidad y ratificó el compromiso del ejército con esta. Es un honor estar al mando del regimiento y ver ya el nivel de instrucción que han alcanzado los soldados, el nivel de compromiso, el nivel de asimilación de conocimientos y valores que conlleva un acto como el que hoy, frente a la ciudadanía, frente a las más altas autoridades, a nuestro intendente, a los alcaldes de la región y sus familiares, y ante Dios y la bandera, este contingente masculino y femenino, el oficial de reserva y la clase se comprometen a defender nuestros valores, nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestro legado en esta ceremonia de conmemoración de un combate a la concepción. Cabe destacar que el juramento a la bandera nace para conmemorar el histórico 9 y 10 de julio de 1882 y se celebran los 129 años del histórico hecho que puso fin a la guerra del Pacífico, el combate de la concepción. ¡Gracias!